¿Quién partió esto hoy? Comienza Jack ¿Ok? Enfo, cuando quieras ¡Gente! Una mano arriba, gente Antes que empiece la batalla, hermano Nos hablamos la otra vez, hermano Mano arriba, hermano No me llames el todo Y llámame Leonardo Siempre te dirás, güey Siempre te dirás Te está estagazando Mano arriba, gente Dario, hermano Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah A esta mierda de dupla Yo siempre se la clavo Ahora esto de tirar tu guanchu Sobrevalorado Por eso es que te regalo la rima Ahora tirame el guanchu Del escarabajo Que tiene una descuidación en la vida Yo rimo en el micro bien Porque vienes de vino, che Combinado con rico, che Porque yo no te rimo, che Solamente Vivo de un tipo de Te tiraste a un tipo, ¿qué? Estás tú sin poder Estás tú sin poder Vino que Rimo, che Te mato como Pinochet Oh, shit Ha llegado el rapper Con contenido Y tú pura métrica Patética Sin sentido No eres Hakuna Eres Timbath Y Pumba Yo soy Simbath Del Marino Hasta que el Timón se hunda Veme primo Que en el ritmo son el Pumbra Yo ya te deprimo Con mi primo salen cunglas Pero mis rimas son vikingas Sinbad Y Timón y Pumba Pero son películas distintas Que mierda de sentido tiene Ha hueonado Y vos jurés que esas métricas Culián like clavao Yo me fumo a Moby Dick De la que escribe en Bolivic Tomo el alcohol Mato al Alcon Y también al Colibic No entiendes que no entiendo Ahora está a favor Tú eres más estafador Que el fucking fucking bitch Cállate Soy hardcore Yo soy el colibri Que pica esa flor Y si lo hago por favor Es porque Quiere Si se hunde el Timón Sinbad muere Cállate guatón Culiado No tienes ni la bicha Desde que caen Hasta todas las bichas Mata guarra Agarra el taca Ataca Está cagando el Hakuna Hay alguna excusa barata Pero que hueón Tan sin clase Vos también erais guatón No critiquí Eres guatón Hasta que conociste La pasta base Así que no seas tan caro Y raja Y vos culiado Deja de escribirte Estas rimas culiadas Que no claváis en la caja Tú no tienes reacción Yo tengo coordenadas Con tu madre Y yo no acorde nada Y quería la relación La desordenada Es la apelación Y este flow de pana Es siempre un maquinón Menos mal que mi mamá No se metió con vos Si no de la casa Me largaba yo Hacía improvisación Que siempre viene en el rap Ahora sí le falso El respeto al papá Papá Tú te haces el papá Nico Rao Yo te gano en el micro Con style Vienes ganando Fete Jedi Tú eres más feo Que un zombie Consumiendo crocobail Pero que weón tan fome Habláis del papa Nicolao Se nota que sabís de esos estodes Por eso es que en el freestyle Te carcome Y vos juráis que me ganáis Con esas méticas En improvisaciones Yo mata al papa Tengo el papa Nicolao Puta rata Ey yo No me ganas ni drogao Motherfucker Yo yo soy africa pambata Al puto vampiro Siempre le clavo Toda la chaca Cállense Hago rap por dosis Yo voy a demostrar el rap por dosis Dentro de mi cora Implora la metamorfosis Yo no soy un zombie Te infecto de necrosis Necrosis Vete idiota Ve que la clavo como el mago Y toca Te deshago idiota La clavo el gran bestopa Después de esta parte Te vas con la pantilota Tiempo 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 Fuerte de aplauso Fuerte fuerte El aplauso Un rap santiago Un santiago hermano Por fin alivante Y hermano Ok Carlos pongas a mi derecha hermano Ok Gente 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 Me puede ayudar a votar Tres Dos Uno Esto de Sainte Pasa Cuarto Tiempo Un aplauso Para Jel